Hola, ¿qué tal, Fran? Hola, buenas a todos. ¿Qué tal? El verano fenomenal. El verano fenomenal. Muy bien, con nuevas energías. Sí, teníamos. Siempre estás pletórico, tú. Bueno, algún día más no me hubiera importado. Eso sí que es verdad. Pero, lo haremos, lo haremos. ¿Dónde estamos? ¿Esto es el First Dates? A veces novedades, ¿no? Sí, es que estamos en ProCDL y estamos aquí para presentar la nueva temporada de podcast para aprender español. Hombre, además traemos unos temas súper interesantes. ¿Qué me dices? El primero te encanta porque aquí está, y eso la manejamos. Estupendamente. Pues aquí está, por favor. Ahora, el segundo yo creo que también, porque el segundo va sobre los exploradores. ¿Qué tal? Qué interesante. O sea, ya me imagino que voy a viajar a alguna isla parabisiaca con un mojito, un libro... ¡Frío, frío, frío! ¿Ah, no? No, no, no. Seguro que es súper interesante, Pepa. Seguro, seguro. Y el tercero ya sé que no te va a costar nada porque es el tema del miedo, señores. Yo soy muy bien dicas. Yo soy muy bien dicas, no lo sé. Lo sé. Bueno, hay muchos más temas. Sí. Muchas más sorpresas, pero que de momento... No podemos avanzar. No podemos avanzar. ¿Vale? Así que ya sabéis. En breve la nueva temporada de podcast para aprender español en www.profedel.es. Hasta pronto. Adiós. Adiós.